Nuestro seminario de este mes se llamó, bueno y aún se llama porque no ha terminado, Mujeres 24-7. Mujeres 24-7, que para mí, si yo tuviera que definir la mujer 24-7, que esa es la idea, al final cada una de nosotras dentro de las notas y de nuestras participaciones del mes, podamos tener un ratito para que cada una decida cómo definir qué es una mujer 24-7. Y una mujer para mí 24-7 es aquella mujer que está atenta a la voz del Espíritu Santo y que cualquier día, cualquier momento, es el momento especial para atender a lo que el Espíritu le está enseñando, a lo que el Espíritu muchas veces nos recuerda, porque hoy quiero que cerremos el tema sabiendo que nosotras fuimos creadas y diseñadas por Dios en un propósito específico y especial, o sea, si hay algo que nosotros somos es un diseño de Dios, nosotros somos el arte de Dios, un arte de amor, un arte que refleja su amor. Nosotras fuimos en esa condición de amor escogidas por Dios para venir a esta tierra a cumplir un propósito y para que ese propósito se lleve a cabo Dios ha colocado un plan, Dios tiene un plan y en la forma en la que tú y yo podamos entenderlo, será la forma en la que podamos disfrutar y perseverar en ese plan, vivir una vida en la que no tengamos que estar haciendo pausas o poniéndole mute a la voz del Señor, sino que reconociendo desde el principio en la forma en la que Dios nos ha diseñado y ha plasmado su arte, ha plasmado su originalidad en nosotras, podamos encontrarnos con esa verdad, porque cuando hablamos de originalidad, quiere decir que el diseño de la mujer es un diseño sin igual, original, su creador lo hizo y ya no lo volvió a repetir en otro diseño de la creación. La mujer como tal, la varona, como dice el texto original de la Biblia, es un diseño original, es un diseño único y eso nos caracteriza el ser mujeres. Por eso nuestro tema de hoy para cerrar este seminario de 24-7 es Mujer, eres regalo de Dios para el mundo como instrumento de respuesta. ¿Y por qué? Porque esto es con base al diseño original, que no hemos perdido y cuando estuvimos por perder ese diseño, a través de la decisión de una mujer, Dios en su infinito amor, que hizo vino a rescatar y a redimir nuestra vida y acercarnos nuevamente a nuestra relación con Dios, a través de la entrega de amor que Jesús hizo por nosotros. Como fuimos diseñados en amor, como fuimos creadas a imagen y semejanza, en amor de Dios, la manera en la que íbamos a ser rescatadas, también iba a ser por amor y en amor. Y Jesucristo, todo lo que hizo en la cruz, fue movido por amor. Ese amor que le llevó a que nosotros nuevamente nos acercáramos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estar cerca? Porque lejos del Señor es difícil poder comprender la verdad sobre la cual nosotras hemos sido instituidas, hemos sido creadas, hemos sido colocadas donde estamos en este momento, donde Dios nos puso, en la familia que Dios nos puso, en la sociedad que Dios nos puso, en el país que Dios nos puso. Es importante estar cerca del Señor. ¿Para qué? Para comprender las verdades, para no encasillarnos ni perdernos y generar problemas, sino ¿para qué? Para ser parte de la respuesta. Y es que para ser parte de la respuesta necesitamos acercarnos al que es la respuesta y nos da todas las respuestas. Y ese es Jesucristo. A partir de esa entrega de amor, Jesucristo no solamente nos redimió, nos rescató y nos acercó al Padre, sino que a sí mismo vino a ser respuesta a todas nuestras interrogantes. Abrió el camino y Él es el camino para que, en todo caso, podamos accesar a la presencia de Dios con cualquier duda que tenemos, en función de recibir su respuesta, en función de conocer qué es lo que aplica y cómo aplica para todas las circunstancias de nuestra vida. Así que esto nos lleva a que hoy nos adentremos en por qué es importante ser instrumento de respuesta. ¿Qué implica ser de respuesta? Esto nos lleva también a entender qué se necesita para ser instrumento de respuesta. Y sobre estas preguntas, poder desarrollar nuestro inicio de tema. Dios, cuando nos creó, nos creó respondiendo un para qué. Dios nos creó respondiendo un para qué. Ese es un punto clave sobre nuestra parte de introducción de esta noche. No nos creó para generar un problema, no nos creó para que quiera un vacío, un hueco ahí donde hubiera una pregunta y una incertidumbre y un bache en el camino. Dios nos creó, ojo, para responder a un para qué. Quiere decir que dentro de nosotras, de lo que somos, de lo que la palabra de Dios nos define que somos, es ser de respuesta. Tenemos un para qué. Hay un para qué que nos representa y eso viene a ser respuesta de sanidad. Viene a ser respuesta de bendición, respuesta de alivio para nuestra vida y así mismo para que en esa respuesta para nosotras podamos transmitirlo para quienes nos rodean. Qué pesado es estar en un ambiente donde hay una persona problemática y sé que van a coincidir conmigo. Se vuelve pesado, desgastante, desagradable, frustrante. Pero qué cómodo se vuelve estar en un ambiente donde haya personas de bendición, personas de respuesta, personas de apoyo. Por eso es que Dios así nos diseñó para que nosotras pudiéramos permanecer en esa originalidad y no exponernos o ser o provocar un ambiente pesado a nuestro alrededor, un ambiente cargoso. No, sino para que empezando por quienes estén en ese ambiente, seamos las primeras en que podamos dar y estar viviendo esa bendición, esa tranquilidad que nos provee y debe provocar el estar en el Señor. Porque si estamos en el Señor, debemos ser que provocadas a las buenas acciones. El Espíritu Santo viene a provocar en nosotras las buenas acciones, las buenas intenciones. El Espíritu Santo viene a provocar en nosotros la bendición para nuestra familia. Viene a provocar todo eso que estamos necesitando. Por eso es importante para seguir avanzando que nos quede claro ese punto. Y ahora sí, claro ese punto, poder comprender lo siguiente. Y es dentro de ese para qué y dentro de ese diseño de Dios, a imagen y semejanza, Dios nos muestra que nuestra creación no es una creación incompleta. Y yo les invito a que, quizás esto lo hemos escuchado en otro momento, pero yo les invito a que hoy en la manera en que nosotros con nuestra mente percibamos esto, sea en torno a ver cómo en la práctica afecta. ¿Cómo en la práctica? ¿Cómo en lo que somos? ¿Cómo en la definición de lo que nosotras somos? Puede venir, a pesar de un concepto, a pesar de haberlo escuchado, conocerlo, puede venir a no estar calzando, puede venir a no estar, ¿qué? Alineándose a nuestros comportamientos y a nuestras reacciones. Así que Dios dice, no somos creaciones incompletas. Ni somos pensadas al azar, sino somos un diseño funcional. Ese es el segundo punto clave. Nuestro diseño es completamente funcional. Es un diseño completamente original. No hay alteraciones en este diseño, no hay variables, no hay criterios de posición humana que vengan a alterar, no hay copias. La mujer y el diseño de la mujer no está copiado. Si vemos lo más similar que podemos ser es al hombre y, sin embargo, con el hombre somos, ¿qué? Complemento, ¿sí? El hombre tiene otro rol, el hombre tiene otras responsabilidades. Así que nosotras somos sin iguales. Y para la mujer, la Biblia muestra que nuestro diseño, no solo esa imagen y semejanza, sino que Dios tiene un plan para ese diseño. Quien le dio importancia a la mujer en la sociedad, ese siempre ha sido Dios. El orden en que Dios diseñó a la mujer también viene de parte de Dios. Nos puso al lado y nos diseñó para ser coadministradoras. Quien nos rescató fue Jesucristo. Quien nos dio una nueva posición de redimidas, ese fue Jesús, ese fue Dios. Y ahora podemos acercarnos a Él. Y es así como, entonces, la Biblia en muchos textos, en los que quizás en algún momento podamos habernos confundido, quiero decirles que en este proceso yo he entendido que la Biblia es una carta de amor donde se nos muestra muchos motivos por los cuales Dios nos rescató. Dios rescató a la mujer porque se muestra a través de la Biblia como el hombre, y a mí es lo que me agrada, la transparencia de la palabra de Dios, la palabra de Dios muestra cómo el hombre actuando sin la aprobación de Dios, sin el consentimiento de Dios, ha venido a aprovecharse, ha venido a maltratar a la mujer. El hombre por sí solo ha venido a qué? A creerse superior, pero no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no enseña que el hombre fue creado para ser superior a la mujer. No, hechos a imagen y semejanza Dios los creó, dice la palabra de Dios. La Biblia no nos enseña que nuestras batallas las vamos a ganar, entonces sumándonos a un movimiento femenino a favor de los derechos de la mujer o a favor... No, la Biblia nos enseña que asumamos nuestra posición, primeramente entendiendo cuál es la funcionabilidad de nuestro diseño, porque si no lo entendemos, no vamos a poder compartirlo y mostrárselo a otras mujeres. Si nosotros no lo disfrutamos, ¿cómo vamos a poder decirle a otras mujeres la bendición de un diseño tan formidable y tan funcional como el que representamos, como el que somos? Si no la estamos entendiendo desde el principio, las mujeres estamos llamadas de parte del Señor a asumir la posición que Él nos dio, donde a través de su infinito amor y misericordial nos ha mostrado poco a poco cómo nosotras estamos llamadas a ejercer ese llamado y ese propósito, a través de su maravillosa historia de redención. Y hoy vamos a verlo a través de tres puntos. El primero vamos a ver la condición de la mujer, la situación en que está la mujer, ¿qué piensa Dios acerca de la mujer para finalmente comprender cómo es que la mujer es instrumento de respuesta a través del plan de salvación que Dios tiene? La condición entonces de la mujer como el primer punto de esta noche es una condición que nosotras podemos asumir en dos posiciones. La posición que en la actualidad y ya desde hace décadas viene afectando y viene alterando es la que nos ha sido llamadas a motivarnos para hacer las cosas a nuestra manera. O sea, es una motivación porque en algún momento se levantó alguna persona, porque en algún momento o en muchos momentos de la historia ante la injusticia, ante la presión social, ante la preferencia que hubo y se inclinó hacia otra, hacia el sexo masculino. Entonces, ¿qué pasó? Nos motivamos en algún momento a hacer las cosas a nuestra manera. Ante considerar que quizás había un error, ante quizás considerar una incapacidad de alguien, entonces, ¿qué? Nos motivamos a hacer las cosas a la manera, a nuestra manera. Sin embargo, la Biblia no solamente nos muestra y nos insiste en que permanezcamos en la verdad porque es la que nos hace libres. La Biblia no se entrena, la Biblia no solamente viene a ser un libro de historias. No, es el libro y es la carta de amor viviente. Ese Dios y ese autor de ese libro todavía vive. No es un autor que ya pereció, no es un autor que está muerto. ¿Qué quiere decir? Que no, usted no puede ya no hacerle preguntas. Usted no puede ya saber qué pensó él cuando lo escribió. No, usted sabe y puede hacerle cualquier tipo de pregunta, de cualquier duda que le surja al autor de ese libro porque ese autor todavía vive. Porque todavía usted lo puede accesar. Ese autor vive lejos, en un lugar donde usted no pueda visitarlo, donde no reciba sus preguntas tampoco. Porque ese autor está en su corazón, quiere decir que está cerca de usted. Y esa es la razón por la que usted está completamente en la libertad de acercarse a él y buscar cómo la Biblia nos entrena a nosotras. Pero la Biblia no nos entrena a nosotras para hacerlo al modo del Señor, para que nos carguemos, ni para que nos frustremos, ni para que nos amarguemos. No, desde la semana pasada que Dios nos regalaba en que todo lo que nos acerca al Señor debería ser deleite, damas, para mí esto ha sido un desafío a nivel personal. Quiero decirles que a partir de ese momento he tomado muchas decisiones, en estos tiempos aún en los que he entendido que hay un desafío personal mayor, que hay un compromiso que debe ser mayor y he visto cómo todo lo que a mí me lleva a permanecer en el Señor debería deleitarme, porque es que si no, ¿para qué? Si no, entendía yo, hay una parte de mí que no está, lo que les decía, alineándose. Hay una parte que no se ha alineado a la palabra. Ahora, hay circunstancias que me van y que me están afectando para poder recibir lo que Dios ya me prometió. Y ahí es donde el maravilloso filtro de la palabra Dios, y ahí es donde les menciono, el autor de este libro todavía está vivo, porque cuando yo fui a preguntarle al autor de este libro, y a quien todavía le pregunto, ciertas preguntas y dudas que me surgen a raíz de lo que él me da, yo le digo, ¿pero por qué tal cosa? Y puedo ver cómo su mano, cómo su respaldo, cómo su respuesta me alcanza. Y cuando la respuesta de Dios me alcanza, yo me vuelvo una mujer de respuesta. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos una inquietud, cuando tenemos una duda, no podemos responderle. Cuando esa duda o esa inquietud le llega al corazón de otra persona, de una persona cercana, quizás de un hijo, o para las que están casadas del esposo, ¿usted qué le va a decir? Si usted ni sabe, usted está con la misma pregunta. Ahí es donde nos limitamos a ser mujeres de respuesta. Pero cuando ya hemos ido a la presencia de Dios y hemos presentado esa inquietud, y confiamos en que recibiremos la respuesta y así la recibimos, ahí nos volvemos mujeres de respuesta. Cuando enfrentamos nuestros miedos, cuando enfrentamos nuestras situaciones, nuestros pensamientos, nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad en la presencia del Señor. Esto también yo lo entendí a nivel de un proceso personal. Yo decía, yo confío y yo creo ahora que estamos en el mes de creer, yo creo que si yo le doy mi debilidad al Señor, el Señor me dará la fortaleza. Yo seré fuerte si mi debilidad está en manos del Señor. Pero si mi debilidad no está en manos del Señor, ¿saben qué es lo que nos va a pasar, damitas? Nos vamos a llenar de culpa, nos vamos a sentir inútiles, vamos a sentir que hay mejores que nosotros para ejercer alguna función. Y en realidad la palabra de Dios dice, mi diseño es completo y absolutamente funcional en el plan en el que yo elegí que tú estuvieras, en el propósito que te entregué. Entonces vemos como la duda acerca de nosotras mismas, los temores que se puedan quedar de ahí, residiendo en nuestro corazón, son a raíz de lo que nosotros no hemos podido ir a qué? A responder en la presencia de Dios, que no hemos podido que encontrar la respuesta en la presencia del Señor. Pero ya por encontrar algo en la presencia del Señor, ya por algo ser respuesta en el Señor, ya se vuelve un absoluto, ya se vuelve claro en nuestro camino y nos sentimos más respaldadas, más seguras, más fortalecidas para seguir avanzando. Dios quiere y Dios nos entrena para que nos deleitemos en su camino, nos deleitemos en su manera. No es como, mejor lo hago a mi manera porque qué aburrida la manera de Dios. Dios pide muchos requisitos. No, volvemos al punto, esa es mi manera, porque es esta manera. Dios nunca, nunca nos ha obligado ni nos ha sometido a hacer algo. Desde el primer momento nos dio libre albedrío, desde el primer momento nos dio su confianza, desde el primer momento nos dio su amor. Dios nos dijo que sí ante nuestro no. Dios nos dijo que sí ante nuestro rechazo. Entonces, ahí es donde, vuelvo a decirles, no es dentro de lo que ya hayamos podido escuchar, es dentro de lo que hoy decidamos en la profundidad de nuestro corazón, dejar que Dios venga a sellar para que no se salga, para que nos lleve en nuestra práctica a vivirlo y a recordarlo, para que cuando vengan los días buenos y los días que nos sea difícil avanzar, podamos tener ese deleite, ese gozo y esa naturalidad con la que hagamos las cosas a la manera de Dios. Porque si creemos que es que Dios nos obliga, que es que las cosas en el Señor son aburridas, es porque todavía no estamos deleitándonos. Todavía no hemos llegado a ese momento deleite. Por eso la palabra Dios dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque cuántas veces, y yo les invito a que hagamos una pequeñita prueba, a ver si les va como me fue a mí. Cuántas veces en nuestra vida lo que ha llegado ha sido forzado, a presión, porque ya nos había enfermado, porque ya nos había estresado. Luego provoca gratitud, porque gracias Señor, yo que me estresé, yo que me preocupé, y ahí estabas tú con tu fidelidad. Pero mientras eso llegaba, ¿cómo reaccionábamos nosotras? ¿Estábamos deleitadas o no? No sé cómo les vaya a usted con el ejercicio, pero yo me percaté y me di cuenta que en realidad, cuando la respuesta de Dios llegaba a mi vida, era después de un proceso personal, donde ya yo me había estresado, donde ya me había amargado, donde ya me había enfermado, donde ya me había preocupado. Y yo dije, ¿y dónde está el deleite? Si Dios me dice que Él me entrena para que en el proceso, yo me pueda deleitar. Y entonces cuando eso llega, si yo me estresé, me frustré y me preocupé, ¿qué viene a hacer? Ay, gracias Señor, viene a hacer descanso. Y sí, tiene que ser de descanso, pero no después de un proceso de sufrimiento. Eso es como estar constantemente entrando al hospital. Así como usted salió, vuelve a entrar, entra y sale. ¿Al hospital? ¿Qué? ¿Al hospital espiritual? Usted está entrando y saliendo constantemente. Y yo sé, las que han tenido, que están internadas en el hospital, que lo primero que uno desea cuando entra al hospital, bueno, cuando entra con un dolor muy fuerte, obviamente uno quiere estar ahí para que lo sanen. Pero ya después de muchos días, conforme uno se va sintiendo mejor, ¿qué es lo que uno anhela? Irse del hospital. O sea, no he encontrado ninguna persona que quiera permanecer. Ay, no déjenme aquí, yo aquí estoy bien. No, o sea, ya llega un momento de incomodidad, donde usted dice, yo quiero mi casa, yo quiero mi cama, yo quiero estar con los míos, yo quiero estar en ese lugar donde es mío, donde me produce paz. Y eso es lo que a nosotros nos debería llevar, todo ese entrenamiento que nos da la palabra Dios. Querer regresar a ese lugar, a esa presencia de Dios, donde es nuestro hogar, donde es el lugar que Dios nos dio. Ese debe ser, y eso debe llevarnos a nosotras, a que elijamos la condición de hacer las cosas en la manera de Dios, no en la manera del mundo. La manera del mundo, lo que hace es que obedece a un problema. ¿Por qué queremos hacer las cosas a la manera del mundo? Porque en este problema, en esta circunstancia, en este abuso que hubo de la posición de la mujer, en este abuso que hay, en la forma en la que yo tengo de percibir, ¿cómo debo someterme a la autoridad? ¿Cómo debo comportarme con mi marido? ¿Cómo debo comportarme con mis hijos? Entonces, yo decido hacer las cosas a mi manera. A eso obedece, a un problema, el modo de hacer las cosas en el mundo. Pero cuando nos damos cuenta, y recordemos, nuestro diseño es un diseño que obedece a un para qué, o sea, obedece a una solución. Ese es el diseño original de Dios. Y cuando esas cosas pasen, damitas, es cuando tenemos que venir a hacer lo que hoy Dios nos está enseñando. Recordar, no, mi diseño es completamente y absolutamente funcional. Así me bendijo Dios. Entonces, yo tengo que venir a revisar, y a buscar cómo me enseña la palabra de Dios. Y ojo, porque cuando uno se pone a buscar, en el Señor, salud, cómo me enseña la palabra de Dios, ¿qué hago? Me doy cuenta que no era como yo creía. Por falta de entender, por falta de creerlo, hacer al modo de Dios, me estaba perdiendo de entender que ya Dios me había mostrado. Eso que fue un problema, eso que el mundo creó como un problema, eso que fue más fácil, una así, buscar una solución del mundo, buscar una solución, que otros creían que funcionaba, y dejarme llevar por eso, me doy cuenta que era mucho más difícil, que haber encontrado en la originalidad, lo que Dios ya me había enseñado, para atender esa solución. ¿Por qué se vuelve un problema? Porque lo hago en todo. ¿Por qué se vuelve un problema? Porque lo hago en una forma, que no es la de Dios. Pero si yo lo hiciera, y me dispusiera a hacerlo en la forma de Dios, no sería problema, todo lo contrario, sería solución. Porque la palabra del Señor, eso es lo que nos lleva a la solución. ¿Por qué Jesús redimió a la mujer? ¿Por qué Jesús redimió a la humanidad? ¿Por qué? Porque era para solución. Eso era para solución. Para proveer la solución que íbamos a necesitar. Así que recordemos, la condición o es a mi modo, o es a mi manera, o lo es en la manera del Señor. Y eso es lo que a nosotras nos va a llevar a que el diseño de Dios en su amor elegido para nosotras, que posteriormente redimió en la cruz, nos lleve a contar con el completo, absoluto y total apoyo de Dios para quienes le buscamos. Y no solamente para quienes le buscamos, sino para quienes deseamos permanecer Él, siendo Dios siempre respuesta absoluta en todo tiempo. Dios es Dios en todo tiempo. ¿Sí? Él nunca va a dejar de ser Dios. Él dice que es el Dios de todas las generaciones. Él nunca va a dejar de apoyarnos. Él nunca va a dejar de respaldarnos. Él nunca va a dejar de formarnos. Y para seguir entendiendo esto, y el beneficio de lo que es hacerlo en la manera de Dios, para convertirnos en esas mujeres de instrumento de respuestas, vamos a ir al punto número dos. Y el punto número dos de esta noche es, ¿qué piensa Dios de la mujer? ¿Qué piensa Dios de la mujer? Si Él es el diseñador, si Él es el que plasmó su arte, ¿cuál fue ese propósito? ¿Por qué lo hizo en la manera que lo hizo? Y en este punto vamos a ver, primero recordemos, damitas, somos mujeres con virtudes iniguales. La palabra de Dios muestra a la mujer como mujer virtuosa. Y aquí es donde cuando les hablo de un diseño sin igual, hablo de un diseño original que no se repite. No nos pongamos a buscar tener lo que se supone que Dios nos dio por no ser hombres. No, más bien si usted se pone a ver en la palabra de Dios, y hoy yo le daba tantas gracias al Señor y decía, Señor, ¿cuánto has beneficiado a la mujer? Yo no veo que la palabra diga que los hombres son virtuosos. Y en un buen sentido de la palabra, porque Dios a los hombres los diseñó diferentes, porque Dios a los hombres les dio otro rol, pero para el rol que Dios nos dio a nosotras, nos diseñó virtuosas. Dice la palabra que nosotras somos y poseemos virtudes iniguales. Solo nosotras las tenemos. Dios hizo un diseño completo. Dios dice que a la mujer le dio un diseño completo, donde la hizo completamente funcional, que es lo que hemos hablado. Por eso les voy a abordar este, esta pregunta en tres puntos. ¿Qué es lo que Dios piensa a la mujer? Primero, Dios plasmó y diseñó a la mujer con amor. Fue su amor el que quedó de manifiesto. Cuando Dios te mira, mira ese amor, porque te hizo con amor. Un amor, eso sí, damitas y pongámosle atención y por favor tome nota. Un amor que tiene sentido cuando usted está en una relación con Dios. Ese amor tiene sentido en la medida que usted está en una relación con Dios. Porque esto es similar a la persona que no tiene novio y cuando uno le pregunta, ¿y cómo está su novio? ¡Ay, súper bien! No podría dar esa respuesta porque no tiene una relación de noviazgo. Para la casada, ¿y cómo le va con el marido? ¡Ay, no vieras! No puede decir bien o mal si no tiene una relación de matrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Lo podrá decir si miente. Pero lo cierto es que nadie puede afirmar tener una relación y opinar acerca de una relación si no la está teniendo, si no hay un mutuo acuerdo en el que pueda estar en una relación. Nosotros, en función del amor que Dios tiene por nosotras, vamos a poder disfrutarlo en la medida en que le digamos ¡Sí, Señor! ¡Acepto! En la medida en la que nosotros aceptemos ese amor y esa relación con Dios porque ya es una relación que tenemos y es una relación que Dios dio el primer paso y la iniciativa para tener esa relación con nosotras. Pero si nosotras no la aceptamos, si nosotras no vivimos en una relación con Dios, por supuesto que Dios no va a hacer amor. Por supuesto que no voy a entender los actos de amor de Dios para mí. No voy a saber lo que es decir Dios me ama porque no voy a estar permaneciendo en ese amor. ¿Sí? Diferente es a que yo entonces en ese sentido tenga una relación con Dios. Si yo, perdón, si yo tengo una relación con Dios, no solamente estoy en el amor de Él, disfruto los beneficios de estar en el amor de Dios. Ahí es donde uno dice ¡Uy! Dios me dijo que me amaba, Dios me enseñó que me amaba, Dios me dio tal cosa porque hay una relación de por medio. Si no hay una relación de por medio, no podemos nosotras asumir ese algo. Vean qué bonito esto. Segundo punto, ¿de qué piensa Dios de la mujer? Bueno, Dios piensa a la mujer, para terminar y cerrar el primer punto, disculpe, que la ama. Dios, ¿qué dice? Yo te amo con amor eterno, te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Segundo punto, Dios piensa a la mujer y la creó y la diseñó con un propósito específico y ese propósito tiene que ver con un propósito de bendición. Dios nos diseñó con el propósito de ser de bendición, de ser que un regalo, una mujer de respuesta, una mujer verdadera, vive esa vida centrada en Dios, esa vida centrada en ese propósito clave que Dios le hizo, le dio un para qué. Una mujer de propósito sabe que tiene en este mundo un para qué y ese para qué la lleva a ser de respuesta, le lleva a activar esa relación cercana con Dios, no a ser mujeres de problemas, no a ser mujeres de, ay no sé, no, de saber, ok, tenemos derecho a no saber algo, pero sabemos dónde ir, sabemos a quién preguntarle, para mí esto siempre ha sido clave, siempre lo he dicho, yo no, estoy por mucho de no saber nada, la mayoría de cosas no la sé y no las quiero saber, si ustedes me preguntan, pero no las quiero saber, ¿por qué? Porque para mí lo importante es poder, y esto lo aprendí en la palabra de Dios, poder reconocer quién sí lo sabe hacer y ir donde esa persona para que me enseñe o para que lo haga, porque esa es la delegación, porque esa es la función de administradoras que nosotras tenemos, entonces la mayoría de cosas yo digo, no señor, pero llévame donde aquel que lo sabe, yo paso por el filtro de Dios, señor, necesito tal cosa, no sé hacerla, me podrías llevar donde quien sí sabe hacerlo y el señor nos lleva, porque eso somos mujeres de respuesta, no porque todo lo tengamos que saber, sino porque sabemos dónde ir y eso, esa es la clave, sabemos dónde ir para obtener lo que se necesita, eso es la mujer de respuesta que está diseñada por Dios para tener esa virtud de solución, otro punto importante y el tercero sobre el cual les iba a manifestar que piensa Dios acerca a la mujer es que Dios la diseñó y Dios piensa acerca de la mujer en un estándar premium, porque Dios la diseñó para que ella pudiera darle gloria a él, Dios no solamente da mitas, está para resolver nuestras necesidades, claro que está para eso, pero Dios está para formarnos, para prepararnos, para que estemos listas en cada momento, o sea, quien nos prepara, quien nos forma y quien nos alista, quien hace que nuestras manos se adiestren es el Señor, es él y él es el que lo permite para cada momento de nuestra vida, en un mundo donde estamos en la actualidad porque necesitamos ir a la realidad, ¿cuál es la realidad? estamos en un mundo que está centrado en sí mismo, estamos en un mundo que está centrado a hacerlo a mi estilo, a mi forma, a mi tendencia, ¿por qué cree que la tendencia cambia constantemente? esa es una de las muestras de que el hombre no puede sostener algo de salud y bendición a lo largo de la historia, por algo constantemente hay tendencias, constantemente se está innovando en, ay, esta es la solución, ay, ahora esto es lo que trae paz, uy, ahora esto es lo que te va a relajar, uy, ahora esto es lo que te va a estar mejor, a estar más bonita, o sea, cada vez que yo veo hay nuevas formas de cirugías o de tratamientos estéticos para que una persona esté físicamente más presentable, yo digo, y eso no existía, como habrá hecho mi abuelita, las abuelitas antes eran tan bonitas, las mujeres en la biblia describen una hermosura maravillosa y pregúnteme cuántos tratamientos se hacían, cuántas cirugías se hacían, ninguna, no era necesario, pero el hombre viene aquí a generar un mundo donde el modernismo está exento de la bendición original de Dios y hemos perdido la originalidad y es tan triste porque perder la originalidad no solamente nos ha hecho dejar de ser menos hermosas a nivel físico de manera generacional porque la belleza de la mujer natural ya no es la misma belleza de las mujeres como Sara que cuentan en la biblia, como sé que tal vez alguna de ustedes lo han notado, a mí me gusta mucho ver películas con mi mamá de los años 80 y 70, las mujeres eran increíbles y prácticamente no dependían del maquillaje, ahora que hemos hecho, ahora hemos empezado a depender en la apariencia física y así como en la física en la interna a maquillarnos, a disimularnos, a escondernos en nuestros rasgos físicos y naturales y así ha sido con todo y que el hombre ha atendido a esas tendencias, pero Dios dice no, es que yo soy el Dios en todo tiempo, él es el único que logró hacer una obra tan perfecta para todos los siglos, para que permanecieran, porque por la sinigualidad, por el propósito con el que lo creó, para que, con una funcionabilidad total y absoluta y entonces ahí es donde vemos que el diseño de Dios no tiene errores, el diseño de Dios si lo hacemos en su manera nos va a ser de bendición y de respuesta, porque este mundo que está creado para sí mismo vive para qué, para una gloria personal, para una vanagloria, más todo lo contrario del mundo en el que Dios nos invita, el proceso en el que Dios nos invita, donde somos entonces invitadas a dejar de pensar en un concepto tan abstracto y de tanta frustración como ser feliz, yo cuando entendí esto, yo lo entendí después de muchos años, saben, y me acuerdo que incluso estaba en una conversación con Efraín y yo le dije es que esto a mí ya no me hace feliz, caí en ese mundo, caí en ese concepto y yo me volví y le dije, sabe, no estábamos hablando, estamos hablando de un tema específico y yo le dije es que esto ya a mí no me hace feliz y entonces si no me hace feliz y él, tan lindo como es él, él me escuchaba, verdad, probablemente se estaba listando para luego decirme lo que me iba a decir pero en ese, en ese momento donde yo caí en ese juego de palabras, de conceptos del mundo, el espíritu vino a decir ¿por qué? ¿qué es la felicidad? ¿quién te enseñó de felicidad? y ahí es donde por ejemplo Dios me ha mostrado más el gozo y el deleite que son qué? que si provienen del Señor, que si tienen un sustento, que si hay quien los respalde, no el mundo, el mundo no puede respaldar lo que te, promete, el mundo ni siquiera puede prometer de nada, cuando el mundo promete cosas, ¿qué hace? nos endeuda, nos frustra, ¿qué ha hecho el mundo? nos vende una felicidad o un concepto de felicidad que para nada nos trae realización, más bien nos va abriendo a la, el estrés, a la preocupación, a un mundo donde hay tantas cosas escondidas, un mundo donde hay tantas cosas maquilladas, o sea, veamos como cada vez la mujer pierde más su naturalidad y disfruta más el ser natural, ustedes se han dado cuenta de eso, cada día disfrutamos menos el ser naturales, cada día buscamos más como disimular con la ropa, con las joyas, con el maquillaje, con tantas cosas, con tantas cosas que si no me maquillo no me siento bonita, si no me peino así o me plancho el pelo, tampoco, si no me hago una queratina no me siento bonita, si no me hago cierto tratamiento no me siento bonita, cada día hemos disfrutado más nuestra originalidad y claro, el que no la disfruta no la tiene, porque si lo tuviéramos y si comprendiéramos y dimensionáramos con sanidad mental y con sanidad emocional lo que somos podríamos disfrutar, pero tenemos que estar cerca del Señor para poder disfrutarlo y querer hacerlo en el modo del Señor, para no dejar que nos afecte lo que el mundo en sí mismo quiere para su vanagloria, en el juego en el que el mundo nos quiere meter y cuando les hablaba de esto que yo decía esto no me hace feliz, inmediatamente el Espíritu me movió a decirme es que eso no es para hacerte feliz, es que quien te prometió que eso te iba a hacer feliz, yo te prometí que eso te iba a hacer feliz, oigan y fue tan maravilloso que el Espíritu Santo me redargullera que Efraín no tuvo necesidad de decir nada, yo le dije no me diga nada, lo acabo de entender, acabo de tener respuesta, ya el Espíritu Santo me dijo, ya entiendo, sigo adelante porque esto no es para hacerme feliz, esto está para que yo le dé la gloria a Dios y en la gloria de Dios es donde ese poder, es donde esa realización va a llegar a mi vida, pero yo no me voy a poder realizar, ni voy a poder buscar que la gloria de Dios sea mi vida, si yo no estoy entendiendo ni comprendiendo a la luz de la palabra de Dios, si estoy apagando la luz de Dios en mi vida, en esto, yo no voy a poder comprenderlo, pero si lo enciendo a la luz de la palabra de Dios y lo filtro, entonces es cuando yo dije, no señor, no es lo que a mí me haga feliz, es lo que a ti te agrada señor, es en lo que yo puedo aportar con deleite, con agradecimiento para que el reino de los cielos se vea favorecido en la tierra y se pueda manifestar aquí, para que tu gloria se pueda manifestar y eso para nada hace que yo deje de ser quien yo soy, porque ya yo fui definida por Dios, eso para nada hace que yo deje de ser plena, porque soy plena en el Señor, eso quiere decir damas, que yo y espero que todas nosotras sigamos en ese proceso de enfrentarnos a nosotras mismas dándonos cuenta que el mundo nos afecta más de lo que podemos creer, que el mundo nos insta más de lo que nosotras mismas habíamos podido estar percibiendo y eso solo lo lograremos si nos acercamos a ese diseño de parte de Dios, donde él quiere que nosotras seamos mujeres realizadas y de bendición en todas las etapas de nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida, pero si hoy es el momento y es la etapa donde estamos comprendiendo esa funcionabilidad, ese absoluto de Dios en nuestra vida donde no se nos va a privar de nada, sino todo lo contrario, vamos a ser elevadas a un nivel mayor y podemos entenderlo con esa transparencia, con esa verdad que nos da la palabra del Señor, ahí es donde nosotras a partir de ahora debemos aprovecharlo y disfrutarlo y no desaprovecharlo, o sea, es completamente disfrutar y aprovechar eso que Dios nos da, porque en la Biblia muestra muchos momentos en los que Dios ha utilizado a la mujer para planes de bendición, dice el Salmo 128 capítulo 3, tu mujer, tu mujer será como una vid a los lados de tu mesa y le habla a aquel hombre a quien Dios quiere honrar y bendecir porque la ama, le respeta y anda en sus caminos, la llama bienaventurada y le promete que su mujer será como una vid que planta y que alegra con su fruto, mujeres que demos fruto, mujeres que seamos de bendición, mujeres que seamos de respuesta, la palabra de Dios es tan hermosa que nuevamente beneficia a la mujer en su rol, que dice la palabra y que nos enseña, la primera decisión más importante de toda persona es haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, la segunda decisión importante es elegir con quien se casa, pero cuando la Biblia habla de la relación de matrimonio y con quien elegimos casarnos, habla de que el hombre elija la mujer, una mujer conforme las virtudes que la palabra Dios describe, habla de la bendición que es para el hombre elegir la mujer que Dios tiene para él, esa es la segunda decisión más importante, con quien te vas a casar si es el don de Dios, si el don de Dios es que formes una familia, que te unas y formes parte de un equipo, con quien, y cuando habla de ese con quien, le dice al hombre, ojo hombre, con cual es la mujer que tú escoges, nuevamente una posición de virtud, de elogio, de honra hacia nosotras, nos da la palabra del Señor, y nuevamente la palabra del Señor nos enseña para ya terminar en nuestro punto 3, que nosotras hemos sido llamadas a ser instrumento de salvación, que nosotras si hemos sido tomadas en cuenta de parte de Dios durante toda la historia para hacer de respuesta y de solución, no como muchas veces se puede sacar de contexto en la Biblia, no, si lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha tomado en cuenta a la mujer para llevar a cabo sus planes, aún planes íntimos, planes íntimos donde siempre ha venido a ser la mujer de aporte para esos procesos de salvación, para esos procesos de rescate, como no sé, porque la Biblia por ejemplo habla de Sara, Sara que es la madre de las naciones, Sara la esposa de Abraham, la Biblia también habla de Rebeca, la Biblia también hace referencia a Miriam, la hermana de Moisés, la Biblia también nos lleva a ver ejemplos de Rahab, quien era Rahab, Rahab fue aquella mujer que nos cuenta la palabra de Dios que aún siendo prostituta, llegó y respaldó a esos espías que habían entrado a la tierra de Jericó, que iba a ser destruida y les dio información y los acogió y dice la palabra de Dios que Dios respaldó a esta mujer, dio la condición de la mujer, la juzgó, no, la que la bendijo, la bendijo y la rescató en su condición, dice también la palabra de Dios nos habla de Débora, nos habla de Ruth, nos habla de Ana, que hizo Ana por la intercesión, por la oración de Ana, porque ahí fue donde empezó, Ana levantó, que levantó un hombre como su hijo, como Samuel y que vino a ser Samuel, Samuel vino a ser un antes y un después para el pueblo de Dios, Dios también habla de mujeres como Esther, como María, la madre de Jesús, sobre quien Dios se glorificó para que el Salvador pudiera nacer, Dios habla de María Magdalena, aún la palabra de Dios habla de que Jesús en su ministerio tuvo discípulas, mujeres, y quiénes fueron esas mujeres, ahí son, donde si nosotros afinamos y acercamos nuestro corazón a Dios, Dios nos va a mostrar sus planes, dice que cuando Jesús resucitó, quienes iban hacia él, hacia donde estaba enterrado, para poner olor, las mujeres, y a quienes se les apareció Jesús primeramente, a las mujeres, fue a quienes se les apareció, y fueron las mujeres las que se fueron a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado, Dios también habla posteriormente de un trabajo de Priscila con el apóstol Pablo, entonces vemos que a lo largo de la historia, Dios directamente actuando en función de una mujer que se acerca a creerle al Señor, Dios da respaldo, no hay nada que pueda tener la bendición del Señor sobre nuestra vida, porque somos mujeres diseñadas para ser de respuesta, para un, para que, Dios se manifiesta en su infinito amor hacia nosotras, así que yo les invito a que en esta noche oremos, oremos porque ahí conforme vayamos orando, iré mencionando varios puntos, que yo te invito que en tu corazón hoy tú puedas abrir las puertas y decirle, Señor, yo quiero hoy frente a lo que tú me enseñas, decidir es ser esa mujer 24-7, donde yo no te diga, no Señor, es demasiado tarde, o donde te pueda decir, Señor, es demasiado temprano, no puedes venir después, sino que en el momento en que tu espíritu se manifiesta en mí, yo te pueda decir como te dijo María, es aquí, tu sierva está, delante de ti, es aquí Señor, escucho, he aquí habla tu sierva Señor, he aquí dime, dime Señor, porque dentro de ser esa mujer 24-7, es comprender que soy una mujer diseñada por ti para ser de respuesta, y por eso Señor, a la luz de la palabra de Dios, hoy quiero, hoy quiero en el nombre de Cristo Jesús, abrazar el propósito para el cual fui creada, y yo te invito que en la dirección del Espíritu de Dios, que está en ese lugar acompañándote, tú puedas tomar este tiempo, dedica este tiempo para orar, dedica este tiempo para ti, dedica este tiempo para estar en ese lugar, donde sabes que es tu lugar, ese lugar que Dios hizo para ti, su presencia, porque su presencia irá contigo donde quiera que tú vayas y donde tú estás, ahí está el Señor, en este momento, y concéntrate sobre este tiempo, Señor, permítenos abrazar, porque cuando abrazamos estamos estrechando a nuestro corazón, lo que viene de ti, y guardando en nuestro corazón que debe ser el espacio para hacer ese depósito espiritual para todos los momentos que vaya a necesitar hacer frente a mi vida, en defensa de lo que soy, en defensa de ese para qué en el que tú me has creado, buscar Señor unirme junto a toda la creación para adorarte y glorificar tu nombre para la eternidad por los días que resten de mi vida, quiero Señor volver mis ojos hacia ti, hacia Jesús en medio de todas las situaciones, todos aquellos problemas que si nos ponemos a mirar muchos de ellos son por hacerlo en mi forma y no en la forma del Señor, hoy quiero aprender a hacerlo más a la forma de Dios, ver en cada reto lo que viene por delante, delante de ti Señor porque cuando vea una situación que me sobrepasa no quiero ver el problema, quiero ver cómo por delante va tu grandeza, es tu grandeza, es tu perfección, es tu manifestación, es tu respaldo lo que está, no quiero mirar el problema y lo grande que pueda ser el problema y lo pequeño que yo me pueda sentir frente a ese problema si no quiero recordar que es en el modo del Señor y el modo de Dios está para ser de respuesta y ahí es cuando tu grandeza está para hacer y hacerse realidad en todo tiempo, quiero vivir Señor y en el nombre de Cristo Jesús como mujer de respuesta, yo decido vivir una vida de arrepentimiento, de santidad, de servicio pero sobre todas las cosas Señor yo decido ser cautivada con Cristo, cautivada en Cristo, queremos ser mujeres cautivadas porque cuando somos cautivadas entonces ese deleite del que tú nos hablabas en esta noche se hace manifiesto, queremos Señor y decidimos ser mujeres que no nos llenemos de temor porque lo contrario al amor el enemigo del amor es el temor y hoy sabemos que tú nos diseñaste y que tú piensas en nosotros siempre en función de amor, por amor, en amor Señor nos diseñaste, nos redimiste y ya no queremos llenarnos de temor no queremos que nuestra mente nuestro corazón nuestro carácter nuestro temperamento nos lleve a abrir las puertas y a doblegarnos frente al temor todo lo contrario queremos seguir siendo esas víctimas de tu amor reconociendo que en Dios confiamos y por eso no tenemos por qué temer reconociendo que Dios entiende todo lo que pasa en nuestro entorno Dios entiende nuestra situación y su plan sobre nuestra vida es de bien y es de amor y eso nos rescata de cualquier frustración hoy queremos en el nombre de Cristo Jesús entender como mujeres de solución que necesitamos apoyarnos en ti depender de ti ayúdanos dile ahí donde estás ayúdame Espíritu de Dios para aprender a depender de ti para aprender a estar en ti en tiempos de gozo Señor ayúdame para orar como es conveniente en este tiempo porque también habrá tiempos de dolor y ahí es donde necesito depender y apoyarme en ti la mujer que lo hace en el modo del Señor entiende que la respuesta de Dios llega en todo tiempo no sólo para los buenos días sino para aquellos días malos también llega la respuesta de Dios para tiempos de dificultad de incertidumbre quizás de confusión ahí está la respuesta del Señor y hoy queremos Padre orar conforme conviene orar conforme tenemos a ti la prioridad tenemos a ti el espacio y el lugar y te cedamos el control por eso hoy queremos ser esas mujeres que confían en ti en medio de las circunstancias Señor que quizás no entendamos que quizás no elegimos pero que sabemos que tú sólo necesitas que yo te diga si acepto para que tú puedas tomar el control hoy queremos ser mujeres que nos resistamos a la tentación de preocuparnos y manipular porque soltamos toda a tu control hoy queremos ser mujeres que creamos en los propósitos tuyos para nosotros y creer Señor y sanar a la luz de la palabra de Dios el propósito bueno y sabio con el que creaste así como a la mujer al hombre y aceptar el propósito que tú nos diste a nosotras no estamos aquí ni tú nunca eres ni nos has disminuido ni nos has hecho más pequeña ni has empobrecido el propósito tu propósito es claro tu diseño es claro a imagen y semejanza y has sido tú el que has hecho defensa de nosotras y nos has dado oportunidades y hoy queremos seguir siendo esas mujeres que lo tengan claro para poder ejercer el rol el rol que nos da Señor con seguridad con serenidad con propósito hoy somos esas mujeres que consideramos y queremos abrazar ese privilegio de leitarnos en poder servir en ese rol que tú nos das no por considerar que sea un rol menos importante no por considerar que sea un segundo rol no porque es un rol tiene una prioridad tiene una importancia tiene una razón de ser es de compañía y así como es el hombre así somos nosotras hecha esa imagen y semejanza para ser compañeras para ser ayuda idónea no para ser menos y que en esa seguridad nosotros podamos emprender no para luchar no para guerrear no para pelear sino para deleitarnos no es para que despiertes esto a enojo a rabia no es para que vayas a pelearte con el mundo no es para que vayas a pelearte con tu marido es para que ejerzas en el deleite en el descanso y en la respuesta a Dios que te enseña cómo administrar todo tu entorno y tus relaciones en cómo hacerlo y de manera aún agradecida tú puedas abrazar ese diseño y ese rol para tu propia vida no para el pleito de otros no para defensa ante otros sino para tu propia vida hoy decidimos en el nombre de Cristo Jesús como mujeres 24-7 sabiendo que somos llamadas hacer de respuesta que tu palabra sea nuestra brújula y que eso sea lo que nos lleve a vivir de manera intencional y contracultura sabiendo que es el modo del Señor en nuestra vida hoy decidimos ser esas mujeres que tomen la decisión de que cualquier sacrificio personal que pongamos delante de ti para manifestar nuestro amor y cuido hacia otros en cuanto a tiempo en cuanto a recursos que sea una decisión personal lo hagamos en pos del reino de los cielos sabiendo a un Señor que el beneficio alcanza a los que amamos pero es nuestra decisión no es nuestra obligación es nuestra ofrenda de amor es el llamado y es la forma en la que tú los utilizas para que ese diseño completamente funcional en nuestras vidas pueda ser un motivo de honra a ti hoy decidimos y hoy reconocemos que si somos un don somos un regalo de Dios para el mundo y eso no nos hace más ni nos hace menos eso nos hace exactamente ser quienes somos diseñadas a imagen y semejanza de nuestro Dios del Dios viviente del autor de ese libro de la Biblia que todavía vive y a quien le puedo consultar acerca de cualquier duda de cualquier inquietud a quien le puedo manifestar cualquier frustración que me provoque encontrarme con alguna palabra en la Biblia que me inquiete pero que tal vez perciba por mis sentidos por mis razonamientos por mi experiencia por lo que el mundo me enseña pero que la palabra me instruye a verlo a la luz de la palabra y si me inquieto y si no percibo y si no entiendo saber que tengo la bendición de apoyarme como un líder espiritual para que me guíe en torno a esa verdad y sobre todo saber que el Espíritu Santo recuerda el Espíritu Santo es quien te capacita la palabra de Dios es el libro donde eres capacitada para que ese diseño total y absolutamente funcional que Dios plasmó en ti mujer sea de bendición para ti primeramente y para quienes te rodean por consecuencia es ese libro donde Dios nos muestra todas las razones por las cuales se adoleció y decidió rescatarnos porque cuantas veces en este libro cuando te acercas a él te das cuenta que Dios se adoleció aún nos cuentan la historia de Noé que Dios estaba tan dolido en lo que se había convertido en la humanidad lejos de él que decidió tomar a Noé un hombre que era perfecto en sus caminos y en sus generaciones y darle la instrucción sabiendo que le iba a atender de hacer un arca y que al terminar esa arca pudiera él y su familia estar adentro y ser salvos y el resto perecer porque dice que Dios miró la creación miró el corazón del hombre y vio que la maldad lo había superado y que no había intención de bienestar ni de salud ni de bondad en ellos y en ese momento acabó con la humanidad pero que reaccionó en amor y dijo nunca más les destruiré y aún se apresuró el tiempo para que Jesucristo pudiera redimirnos y acercarnos al Padre y disfrutar de esas bondades ser mujer de respuesta es saber acudir en quien tenemos la respuesta por eso hoy Padre queremos agradecerte ante el cierre de este seminario porque este seminario tiene la función y el propósito de implementarnos para hacerle frente al diseño funcional que tú nos das y hoy queremos bendecir este cierre yo ahí le invito donde usted está que diga Padre hoy con mis palabras y mi definición yo quiero poder compartir con la libertad en lo que tú me has dado lo que hoy reconozo que estoy llamada a ser para convertirme en esa mujer 24-7 gracias gracias papito por tu bienestar por tu amor por tu provisión para mi vida gracias Señor te honramos te alabamos por esto y te pedimos que a partir de hoy siga habiendo un antes y un después sobre la marca que hoy comprendemos y aceptamos de ese diseño original recibido de parte tuya limpia nuestros pensamientos y a un Señor el daño que haya podido provocar el modo en el mundo el modo en el que hemos sido motivadas a hacerlo a nuestra forma que si eso ha venido a afectar y alterar la forma en la que estábamos viendo como tú haces con transparencia las cosas y con claridad en tu palabra hoy tú vengas a sanarnos y si es necesario Señor y si se despierta confusión en nosotros no nos permitas callar permítenos acercarnos a esta sierva que está delante de ustedes acercarse con toda inquietud para poder llevar y guiarte y respaldarte en ese proceso de respuesta y de solución con el que Dios ya te creó así te bendigo a ti hoy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno damitas hemos llegado a nuestro cierre de noche a nuestro cierre de seminario ¡Gracias!